Hola Biopanas, en este nuevo video vamos a conversar sobre el Reino Mónera, en uno de los cinco reinos de los seres vivos que se utilizan para clasificar a los organismos. En este reino comprenden las formas de vidas más simples y primitivas, que se conocen como las bacterias y cianobacterias, también llamadas algas verdes azules. El Reino Mónera se clasifica por las siguientes características. Son unicelulares, es decir, están formados por una sola célula, por lo tanto son células que no forman tejidos. Pueden medir de 3 a 5 micrómetros, son los seres vivos más pequeños del planeta. No tienen núcleo definido, por esta razón su material genético se encuentra disperso en el citoplasma y es de forma circular. No poseen organulos internos, pero sí muchas estructuras simples que cumplen procesos internos específicos. Poseen una membrana celular y una pared bacteriana. Muchos organismos pertenecientes a este reino pueden ser autótrofos, es decir, producen su propio alimento por fotosíntesis o quimiosíntesis. Así como también pueden ser heterótrofos, obteniendo su alimento de manera parasitaria, por simbiosis o saprofitas. Pueden y no pueden respirar, es decir, son aeróbicos, ya que necesitan oxígeno para vivir. Y algunos son anaeróbicos, es decir, que no necesitan oxígeno para vivir. Se reproducen de manera sexual, por mitosis, es decir, por una división celular simple, donde a partir de una célula madre, la cual se divide para dar origen a las células hijas. Algunos ejemplos de organismo del reino monera son Echerichia coli, una bacteria que se encuentra en el intestino humano y puede causar infecciones si se encuentra en otros órganos. Estrectococcus neumonae, una bacteria que puede causar neumonía y otras enfermedades respiratorias. Azotobacter, una bacteria que es capaz de fijar nitrógeno atmosférico y convertirlo en amonio, lo que es importante para la fertilización del suelo. Anabaena, una xenobacteria que realiza fotosíntesis y es capaz de fijar nitrógeno atmosférico. El reino monera abarca tres grandes grupos, los cuales son Eubacterias, su nombre significa bacterias verdaderas. Tienen una pared celular compuesta por péctido glicano y la estructura puede ser de diferente forma, como esféricas, como los cocos, alargadas, como los vacilos, y espiral, como los espirilos. Arqueobacterias, su pared celular no contiene péctido glicano y pueden habitar en ambientes muy extremos, muy salados, de altas temperaturas, con altos niveles de acidez. Por lo tanto, pueden colionizar lugares donde otros organismos no pueden vivir. Las cianobacterias son fotosintéticos, lo cual les permite producir su propio alimento. Tienen la capacidad de formar colonias y filamentos colionizando diferentes ambientes acuáticos y terrestres. Como dato curioso, podemos decir que es importante mencionar que el reino monera ha sido objeto de debate en los últimos años, debido a que algunas de sus características no son exclusivas de este grupo de organismos. Por ejemplo, se ha descubierto que algunos organismos unicelulares que se pensaban que pertenecían al reino monera, en realidad tienen un núcleo definido. Gracias a estas características, se podrían clasificar en otro reino. Por esta razón, algunos biólogos han propuesto la eliminación del reino monera y su inclusión en otros reinos, como el reino protista o el reino bacteria. Sin embargo, esta discusión aún no ha llegado a un consenso y el reino monera sigue siendo utilizado como una categoría taxonómica, válida en muchos libros de texto y estudios científicos. Si te ha gustado este video del reino monera, no olvides suscribirte a nuestro canal, dale like y compartir nuestro video. Nos vemos en un próximo video.